...férica final del 100 mariposas Récord del mundo, barrera 50-01 Kavik, Phelps Si tengo que elegir entre los dos, me quedo con Phelps Desde luego, tiene un espíritu combativo impresionante Sabe que tiene que pasar al lado de Kavik Si Kavik le saca medio cuerpo en los 50, lo va a tener crudo Si llegan más o menos a la par Si, para mi que este hombre va a intentar ganar la prueba desde el principio Porque así es como ganan los campeones, desde el principio Y Rafa Muñoz en la calle número 3 Ánimo Rafa, ánimo Que silencio Ahí está en marcha esta prueba de 50, 100 mariposas Tenemos ya el duelo servido De momento sale muy bien Rafa en estos inicios Vamos a ver ahí como va progresando Phelps Que se queda un poquito Kavik muy por delante Vamos a ver si Rafa progresa en esa calle número 3 De momento Phelps Uf, mucha diferencia, mucha diferencia Vamos a ver, 22, 69 La barrera de los 50 está ahí Madre mía Rafa A ver, Muñoz, segunda posición en esos 50 Si es capaz de salir bien el lado de los españoles Aquí hay número 3 Mano a mano ahí con Michael Phelps El Rafa Muñoz Sí, sí Ahí está Michael Phelps progresando Pero Kavik va por delante Kavik Phelps, Muñoz No, no, Phelps, mira, mira Kavik Phelps, Muñoz Vamos a ver Rafa Rafa que está tirando al final Vamos a ver Rafa Y Phelps Rafa Récord del mundo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ha ganado Phelps Toma ya Impresionante Se acaba la historia 82 Y Rafa Tercero Ahí está Y con este bañador Y Rafa bronce ¿Qué tiempo ha hecho Rafa? Rafa 50-41 Increíble 50-41 para Rafa ¿Qué decíamos? Trabajo ya está hecho El trabajo ya está hecho, Rafa 50-41 Récord de Europa para Rafa Récord de Europa No, Kavi, Kavi Perdón, Kavi Que es Servio Kavi, Kavi, Servio Pero bueno Que hemos estado por debajo Hemos estado por debajo Récord de España Récord de España Ya me estaba yo ilusionando mucho Pero es para estarlo Es que es un bronce Sí, sí Y Phelps Se ha conseguido Ha hecho unos últimos 30 metros Impresionantes el tío Y encima lo primero que ha hecho Se ha dado la vuelta Mira el tiempo Se ha dado un golpe en el bañador Y ha dicho Aquí estoy yo Aquí estoy yo Yo soy el número uno Impresionante Qué espíritu Fantástico Es un gladiador Totalmente Y ahora qué dirá Kavik Me he muerto Bueno, bueno Qué buenísimo Rafa también Qué buenísimo ese bronce La tercera medalla Y esta sí que sabe Muy bien La otra sabía bien Pero esta sabe mejor todavía Estaba caro el tema Porque fíjase Su Beratz ha hecho 50-79 Lautings en 50-85 Es que ha habido 5 nadadores Por debajo de los 51 Estaba claro Que Rafa iba a reaccionar Muy bien Uno no gana 8 medias de oro En unos juegos Para venir aquí Y que te quiten Un campeón Y que le baile todo el mundo Impresionante Ahí está el rey Vuelve a serlo Michael Phelps 49-82 Con récord del mundo Dos nadadores Por debajo de los 50 Récord de Europa Para Kavik Récord de España Para Rafa Muñoz No puede haber salido Mejor la cosa Qué prueba Bueno, sí Lo de hoy